El peado sin rumbo, a la patria sufrir Un solo amido de miedo, a la patria sufrir El peado sin rumbo, 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 a la patria sufrir ¡Gracias! 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 ...de su diploma nacional de representación del dictadito... ...de los concejales... ...que hasta ahora no llega el señor alcalde... ...bueno... ...un buen aplauso... ...bien pues... ...el último minuto también... ...que van a preparar ahora... ...ya es una partida... ...para otro grupo... ...de que acaban... ...que han vivido un poquito... ...hasta dentro de nada... ...eh...